¿Cómo estáis? ¿Qué tal todos? ¿Cómo os encontráis? A ver ese chat que no veo movimiento, no he visto movimiento todavía, eso significa que no hay nadie. Hasta que no comente alguien en el chat, no empiezo a contar cosas. Muy bien, Rebeca. Un aplauso a Rebeca, ha sido la primera en hablar. Una pequeña ovación por atreverse a decir la primera palabra. Un momento, ¿dónde estoy? Me quiero centrar un poquito más. ¿Qué tal? Bienvenidos, es jueves santo, enhorabuena a todos los que creáis en esas cosas. Felicidades, aunque no sé cuándo se dice felicidades, eso es el día de la gloria, ¿no? ¿Cuándo es? ¿Hay que dar felicidades? ¿Hay que felicitar algo? Soy muy faño de la Semana Santa, que conste, principalmente por Ben-Hur, por la película de... ¿Cómo se llama el protagonista? Chalón Gestor, ¿no? ¿Estás por Gestor? O sea, he visto Ben-Hur 10 veces seguro. Y no sé por qué, pues... Ben-Hur... Aquí la gente dice que le encantan las procesiones. Yo, William Wyler, Charlton Heston y... ¿Cómo se llamaba el otro? El que hacía de mesala. Stephen Boyd. Ese era el nombre. Ese era el nombre. Ese era el nombre. ¿La han puesto hoy en la tele? No me jodas, macho, me cago en la mar. La tiene que tener alguna plataforma en España, ¿no? Porque yo quería verla esta semana, pero justo hoy... Es que, claro, yo al final me he puesto a trabajar en Semana Santa y trabajo hoy y mañana. Escribiendo. Bueno, hoy con el stream, escribiendo un poquillo y mañana escribiendo un poco más. Pero luego, ya la semana que viene estaré bastante desaparecido. Porque la Semana Santa en Alcoy, que es donde estoy ahora en mi pueblo, no es muy fuerte. Lo que es fuerte son las fiestas de moros y cristianos. Bueno, bien. Ya os podéis hacer una idea. Mi espalda muy bien, mi espalda muy bien. Está preparada para toda la caña que le voy a dar este fin de semana. Que, por cierto, va a ser bastante tremendo. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Que estamos en el canal de Neutral. No nos podemos ir tanto de madre. Mañana os enseñaré más cositas de las fiestas de moros y cristianos. Hoy vamos a hablar sobre Ucrania. Vamos a hablar sobre el crucero Moskva, que ha dado tantos titulares en las últimas horas. Hablaré un poco del movimiento de tropas de Rusia en Ucrania. Pero no hay demasiadas novedades. Lejos de lo que ya estuvimos comentando el pasado... ¿Lunes? ¿Fue el lunes cuando era la última vez que hablamos? Sí, ¿no? Entonces, tampoco hay tantísimo que comentar al respecto. Pero bueno, yo sé que hay gente que no estuvo el lunes y que sí que puede estar ahora. Así que haremos una actualización del mapa. Entonces, Moskva, mapa. Y después hablaremos un poquito al final, para terminar, de Elon Musk. Que hemos sabido hoy que ha hecho una oferta para comprar Twitter. Un 20% por encima del precio de las acciones. Que no es un premium. Ya explicaremos luego todo lo que significa esto. Que premium igual no sabéis lo que es. Pero no es demasiado alto el precio. Sí que es en comparación con lo que valían las acciones de Twitter antes de que supiéramos que Elon Musk había invertido tanta pasta y se había convertido en el mayor accionista de la compañía. Pero bueno, hay cosas que comentar interesantes porque el futuro de Twitter puede decidirse por esta decisión de Elon de hacer una oferta de estas características. Y bueno, aquí la mayoría somos tuiteros de bien. Nos encanta Twitter, nos encanta la comunidad, nos encanta lo que nos ha aportado. También hay mucho haterismo, hay mucha toxicidad. Yo soy buen testigo de ello por toda la mierda que me como. Entonces, pero bueno, eso no significa que Twitter no haya sido parte indispensable de mi vida a lo largo de los últimos casi 15 años. Así que es muy importante esa noticia. Anyway, hablaremos después de ese tema. Vamos a pasar primero, ¿qué preferís primero? ¿Mapa o crucero? ¿Qué preferís primero? A ver, quiero ver el chat en movimiento, que estáis muy poco, hay muy poco movimiento. Crucero, 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 vale, crucero, venga. Vamos a ver el crucero, ok. Vamos a verlo primero para que os hagáis una idea. Mierda, un momento, que tengo que poner esto. Go, display, capture, add source, new, tal. Ahí está. Vale, ostras, que grande tú. Esto aquí, y luego me voy a poner yo un poco más abajo. Ahí estamos. Vale, entonces, este es el crucero Moskva. El crucero Moskva es el buque insignia. El buque insignia normalmente se utiliza en sentido figurativo, en este caso es en sentido literal. O sea, es el buque militar más importante de las fuerzas rusas en el Mar Negro. Tienen otros dos cruceros de este tipo, que es lanzamisiles básicamente, o sea, esto es una puta barbaridad de barco. Tiene más de 500 tripulantes, o sea, os podéis imaginar la envergadura. Bueno, pues está valorado en una cantidad de dinero salvaje. De hecho, debe estar por aquí la cantidad. Bueno, justo en neutral no me tengo que meter. A ver, un momento, que lo quiero abrir para que lo veáis. Project 1164. Aquí está. ¿Cuánto cuesta? A ver, ¿no lo pone? Bueno, el caso es que hay tres que están ahora mismo en marcha. Este está en la flota del Pacífico de Rusia. Este está en la flota del Norte, porque Rusia evidentemente tiene un montón de influencia en la parte norte. Del planeta. Y luego está el Moskva, que es el que está en servicio en el Mar Negro. Y como digo, se ha convertido en ese buque insignia, en el barco más importante de su flota. ¿Moskva es Moscú en ruso? Correcto, sí, eso es verdad. Juancho, bien, estás en lo correcto. ¿Por qué es importante este barco? Bueno, pues porque le permite a Rusia tener un buque de una envergadura bastante importante para hacer el bloqueo comercial de Ucrania. Es decir, este es uno de los barcos que está ahora mismo impidiendo que Ucrania se pueda comunicar con el mundo a nivel comercial a través del Mar Negro. Recordemos que el Mar Negro tiene unas rutas comerciales indispensables para países como Ucrania, como Rusia o como Turquía, que en este caso está en la otra parte del Mar Negro. Y claro, aquí están haciendo como un cerco alrededor de los puertos de Mykolaiv, de Mariupol, que está en el Mar de Azou, o de Mykolaiv, que está tirando por el norte del río Buk Meridional. Vamos a verlo en el mapa mejor para que lo entendáis un poco. ¿Dónde está el Google Maps? ¿Me lo he cerrado? Bueno, lo veremos aquí. Aquí está Odessa, aquí está Mykolaiv, que son dos puertos importantísimos para Ucrania a nivel de la exportación de grano, principalmente maíz y trigo. Y luego está Berdyansk y Mariupol, que Mariupol ya están en el Mar de Azou. Pero el caso es que el crucero Moskva estaba por esta parte de aquí. Una de las cosas que supimos al principio del conflicto, que Moskva, ese crucero, estuvo implicado en ello, es Snake Island, la isla de la serpiente. Hablamos de la isla de la serpiente porque fue muy conocido el enfrentamiento, si se le puede llamar de esa manera, entre un par de buques rusos, era uno el Moskva, este crucero, y luego también un barco patrullero, que a través de sus megáfonos dijeron a las tropas ucranianas que estaban en esta Snake Island, que es una isla pequeñita, que tiene unas cuantas instalaciones ucranianas, les dijeron, oh, rendís, os reventamos. Y básicamente lo que ocurrió es que a partir de ahí se perdió la comunicación con las tropas ucranianas que estaban en la isla y el presidente Zelensky, el presidente ucraniano, concluyó que esas tropas habían muerto porque habían bombardeado los rusos, esa isla por completo. En realidad no fue exactamente así, luego se supo que esos soldados ucranianos habían sido capturados, pero lo que más destacó de ese intercambio entre las fuerzas ucranianas que estaban en Snake Island, la isla de la serpiente, y el crucero Moskva, es que cuando se escuchó a las tropas rusas pedir la rendición de la isla, uno de los ucranianos dijo, go fuck yourself, en este caso lo dijo en ucraniano, no sé si en ruso, pero dijo como que váyanse a tomar por el culo. Esto ha tenido una relevancia de cultura popular tremenda, sobre todo en el momento en el que se pensó que estos ucranianos habían dado su vida por defender Snake Island o por no ceder y no rendirse, pero bueno, lo que se supo más adelante es que sí que se habían rendido. Entonces, como digo, lo que ocurre es que ese intercambio de palabras, ese vete a tomar por culo, se ha popularizado mucho en Ucrania, se ha convertido prácticamente en un meme, se hacen camisetas en las que pone eso, y de hecho, una de las imágenes más famosas es esto, que esto es un sello que curiosamente se hizo oficial, o sea, esto ya se había... Este ya se supo de él hace como varias semanas, creo que fue a mediados de marzo, alguien hizo el dibujo este y lo publicó en redes sociales y se hizo viral, pero el asunto es que ahora lo han publicado y por primera vez este sello existe desde hace solo dos días, y ayer fue cuando el Moskva fue, en este caso, objetivo supuestamente, ahora les explicaré por qué supuestamente, de unos misiles antibuque de los ucranianos. Lo interesante de esto es que el barco que sale ahí es el mismo, es el mismo, no lo veis, con el 121 ahí, es el mismo, es el mismo, the same one. Bueno, como podéis ver aquí esto está, o sea, tiene una cantidad de misiles, aquí hay, o sea, aquí dentro hay misiles, ¿sabes? Entonces es un barco bastante, bastante potente. El asunto es que, ¿qué es lo que ha pasado? Eso vamos a lanzar ahora. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente con el crucero en Moskva? A ver, ayer por la tarde, autoridades ucranianas dicen que este crucero ha recibido, bueno, está, que lo han conseguido dispararle de forma efectiva, le han lanzado un par de misiles Neptuno, misiles Neptuno, que los misiles Neptuno son de producción ucraniana. Cabe recordar que Ucrania, esto no se dice tan habitualmente, pero es importante, Ucrania tiene una industria armamentística bastante decente, y de hecho hemos visto como los BTR-4, creo que se llaman, que son unos vehículos blindados con un cañón, creo que es de 30 milímetros, esto yo no soy muy experto, ha sido lo que he aprendido en estas últimas semanas, pero bueno, creo que la mayoría habréis visto imágenes del BTR-4 usado por el batallón de Azov en Mariupol, defendiendo Mariupol, disparando leches a otros vehículos blindados y tanques rusos, y destrozándolos, es una cosa tremenda. Entonces eso es de producción ucraniana también. En el caso de los misiles Neptuno, son los misiles antibuque, que en principio un barco como, en principio no, seguro, 100%, un barco como el Moskva debería ser capaz de defenderse de esos misiles antibuque, porque tiene defensas aéreas súper bestias, o sea, esto es un barco top, a nivel de última generación, porque es verdad que se construyó hace décadas, pero bueno, que poco a poco van renovando. De hecho hay cierta controversia diciendo que en realidad la última renovación que se pidió de este barco no fue lo suficientemente efectiva porque casos de corrupción. No sé si habían invertido mil millones de dólares en renovar este barco y sobre todo para las defensas antiaéreas, que son importantes para defender un buque de estas características, y decían que los almirantes o el almirante encargado se había robado 600.000, ¿no? O 700.000, 700 millones de dólares, que eso es una cantidad de dinero bestial. Yo de todas maneras no lo he visto 100% confirmado, pero bueno, es una de las anécdotas sobre la posible razón por la que no se han defendido de esos misiles Neptuno. De todas maneras cabe señalar una cosa, un aspecto bastante importante, y en estos casos siempre hay que tener bastante cuidado, siempre coger con pinzas, porque el gobierno ucraniano sí que dice que el barco ha sido objetivo de los misiles Neptuno de las fuerzas ucranianas, sin embargo, lo que dice el Ministerio de Defensa ruso es que se produjo un incendio, no se pudo controlar a tiempo y explotaron municiones dentro del barco, y eso provocó que hubiera una llamada de socorro para pedir evacuación del barco y luego que pudieran trasladarlo al puerto más cercano, que en este caso, si vemos el mapa, es el puerto de Sebastopol, que no es una distancia precisamente corta, porque estando por esta zona más o menos, perdón, aquí no lo estáis viendo, en esta zona más o menos, ¿no?, estaba por aquí el barco, se supone que el misil iría, lo habrían lanzado los misiles de entre Odessa y Nicolai, pero bueno, estaría por aquí, y se habría ido hacia Sebastopol, ¿no?, hacia aquí, el tema es que el Pentágono dice que el barco no se ha hundido, dicen que el barco no se ha hundido, que es algo que se estaba sospechando anoche, porque dicen que lo están viendo como se está moviendo por sí solo hacia el puerto de Sebastopol, esto es bastante interesante porque se supone que el Ministerio de Defensa decía que habían evacuado a 500 tripulantes de este barco Mosback, y os he dicho que los tripulantes, ese es el número aproximado de tripulantes que tiene, entonces, que hayan sido capaces de apagar el fuego, el incendio que había en el barco, que ahora sea capaz de moverse por su cuenta para mover a Sebastopol, pero que sin embargo evacuaran a prácticamente toda la tripulación, hay algo que no encaja, pero bueno, el Pentágono ha dicho que ellos han hecho observaciones satelitales, o no sé si a través de drones, o de alguno de sus aviones de supervisión, de vigilancia, y han visto que el barco se está moviendo por su cuenta, pues bueno, será verdad. Entonces, en cualquier caso, es lo que dice Juancho bien, que cualquiera de las dos opciones, tanto como un incendio que ha terminado dinamitando las municiones, como que han sufrido un ataque por parte de los ucranianos con esos dos misiles Neptuno, es una noticia pésima, porque esto es un, coño, repito, el buque insignia de la flota Rusia en el Mar Negro. Si además ha sido por un tema de que los ucranianos han sido muy avispados, porque están hablando de que por lo visto distrajeron al buque Moskva a través de un dron Bayraktar TB2, que son estos drones de producción turca que los ucranianos, sobre todo al principio del conflicto, supieron usar con bastante inteligencia contra las caravanas rusas. Los rusos, de hecho, llevan como varias semanas diciendo que se han cargado 27.000 Bayraktars, o sea, se han cargado, los rusos, según lo que alegan ellos, dicen que se han cargado más de los que Ucrania jamás ha tenido, lo cual es completamente absurdo, pero habla un poco de este tipo de propaganda que existe en torno a la guerra. Y entonces lo que decían era eso, que el Bayraktar, el dron, estaba entreteniendo a las defensas antiaéreas de este buque Moskva y que al mismo tiempo lanzaron esos dos misiles Neptuno que consiguieron impactar contra el buque y no hundirlo finalmente, pero sí que dejarlo severamente dañado. Entonces, ¿en qué situación estamos ahora? Bueno, pues que el barco está volviendo a Mariupol. Sabemos que se ha producido una evacuación. A mí me cuesta creer que evacuaran a más de 500 personas, teniendo en cuenta que el barco está siendo capaz de moverse por su cuenta y que los marineros consiguieron apagar el incendio, los daños que habían sufrido. Y por supuesto ver si el estado en el que está el barco es suficiente como para que tenga unas reparaciones rápidas y pueda volver a servir, algo que parece bastante improbable, por lo que están señalando distintas fuentes. Y sobre todo ver cuál es la respuesta por parte de Rusia, porque en este caso es una vergüenza para ellos haber sufrido un ataque o unos daños de estas características para su buque más importante del Mar Negro. Pero claro, si realmente ha sido un ataque y quieren vengarse, pues cabe pensar que pueden hacerlo lanzando un ataque de misiles de crucero contra una de las ciudades ucranianas, incluso algunas que estén más en la zona occidental del país, que es la que ahora está un poco más libre de amenaza porque las tropas rusas se han alejado de Kiev y demás. Pero en esas estamos. Yo creo que tampoco hay que tirarse demasiados triples, porque la información todavía es bastante escasa. Yo creo que se esclarecerá a lo largo del fin de semana, en cualquier caso. A Sebastopol, a Mariupol le hace falta irse. Entonces, según Rusia, ellos mismos incendian sus barcos y Ucrania bombardea sus propias ciudades. Esa es muy buena Lady Patatela, una muy buena referencia. No lo había pensado así. Espectacular, espectacular. Ucrania se bombardea sus ciudades. Oye, tuitealo. Si lo tuiteas y lo enlazas, te lo retuiteo. Muy buena. Me ha gustado mucho. Vale, entonces, ¿qué tenía que comentar yo más sobre eso? Sobre el barco. Ah, bueno, que lo del dron. He leído antes un par de expertos, porque claro, ahora tengo en mi cuenta de Twitter, sigo a muchísima gente que sabe mogollón más que yo sobre armamento, flotas navales y toda esta pesca. Y decían algunos que creen bastante improbable que el TB2, ese dron de producción turca, fuera suficiente como para distraer al Moskva. Sí que es cierto que hay vídeos en los que se ve al Moskva interactuando con un dron TB2. De hecho, Rob Lee compartía hoy... No sé si me lo he guardado el vídeo. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Pero comentaba que había un vídeo del día anterior que los rusos estaban presumiendo de estar intentando cargarse a un dron de producción turca. a ver si lo encuentro. La verdad es que me he guardado un montón de memes, pero me pareciera un poco feo mostrarlos aquí, la verdad. Pero hay memes acojonantes sobre todo este tema. A ver si encuentro el vídeo. A ver... Aquí está, mira. Ahí está. Dice, el departamento de defensa ruso, que es Ministry of Defense, ha publicado un vídeo ayer enseñando al Admiral Essen de la flota del Mar Negro, supuestamente interactuando o disparándose con un dron TB2 de producción turca, el Bayraktar, con su sistema de defensa aérea Steel 1. Y dice que las imágenes no muestran un impacto de los misiles. Si más de 10 personas dicen en el chat que quieren ver los memes, voy a enseñar alguno. 10 personas tienen que decir, quiero memes, en el chat. Bueno, como veis, coño, el sistema de defensa aérea es bastante heavy. Bueno, veo que si queréis memes Bueno, vamos a mostrarlos Vamos a mostrarlos A ver Bueno, este es uno Every night in my dreams I see you I feel you This is how I know you Go on Es el abis Por favor, no cantes A ver, ¿qué más? Este es muy bueno Este es el crucero ruso Mosva Y Ucrania mira a Gimli Y Gimli le dice Bueno, este es Oryx Oryx es el que cuenta Las pérdidas de equipo ruso ¿Vale? Entonces, Oryx le dice Este todavía cuenta como uno Que es lo que decía Gimli a Legolas Después de que se cargara, en este caso, un Mumakil El elefante que tenía como 27.000 soldados encima Para los que estemos siguiendo el recuento de Oryx Está bastante bien Ay, perdón Es verdad Voy a ponerme al otro lado Sorry guys Y aquí tapo el logo de Neutral Bueno, bien Ese es otro A mí este me parece muy guay Este es Farmero Bueno, Farmeros digo yo Granjeros ucranianos Que han escuchado Sobre el supuesto ataque de misiles Contra el Mosva Esto en referencia Pues a los montones de Tractores ucranianos Que han recogido tanques rusos A lo largo de toda esta temporada Aquí tenemos otra imagen Del tractor Tractor ucraniano Luego este No puedo creer que no llorara durante Titanic Ay, los hombres ¿Qué pasa? ¿Que no tienen sentimientos? Moskva Sad Este Me encanta ver a la gente sonreír en público A sus teléfonos Han recibido buenas noticias Es un mensaje de texto De su amado quizá Que podrá estar Llevando tanta felicidad En este momento Esa es la imagen Del barco ruso Joder, este me dice muchas gracias Luego este yo creo que se explica Por sí solo, ¿no? Este está bastante bien Y creo que ya está Creo que esos son Todos los que tenía guardados No sé si hay alguno más Este me pareció bastante Dice, bueno Perder un buque insignia Contra un país Que no tiene flota naval Sin estar en guerra Eso sin duda es algo ¿A qué se refiere con esto? Por si no entendemos Pues porque para O sea, en Rusia Supuestamente esto es una operación Militar especial No es una guerra Entonces perder tu buque insignia En una operación militar especial No en una guerra Pues es bastante patético La verdad Y sobre todo contra un país Que en este caso No tiene flota naval Como es O sea, técnicamente Ucrania sí que tiene una flota naval Lo que no tiene es una operativa per se Bueno, pues ese es el resumen De los memes Del Mosva Seguro que me he dejado alguno Porque tampoco he estado mirando tanto He estado bastante liado Pero es lo que pasa Con este tipo de cosas O sea, cuando pasó Lo de la isla de la serpiente Un poco más de lo mismo Por cierto What the fuck? Ah, bueno, es verdad Que esta era una estatua Que había en Sebastopol Tú, es que Hay algunas estatuas en Rusia Que son una locura, eh Las de la madre patria Son increíbles A ver un momento ¿Cuál es esa? Ah, vale, que no la estáis viendo Espérate Es que estaba mirando yo La imagen esta Y de repente What the fuck? Esto de aquí, tío Lo estáis viendo, ¿no? ¿Qué cojones es eso? A ver Esta es Qué top, ¿no? Un monumento a la hazaña De los defensores de Sebastopol Durante la segunda guerra mundial El marinero y el soldado En la colina del cabo Pues tiene que ser enorme, eh Porque, macho A ver Ah, este me lo habían pasado a mí también Es verdad Que está Que está editado Bueno, bien Entonces Eso es lo que sabemos Del crucero en Moskva Espero haber sido Todo lo claro Que necesitabais Y que tengáis información Para seguir comentándolo Con vuestros colegas Y ahora vámonos a hablar de Del mapa Porque tengo Tengo algunas novedades Que he leído cosas Cositas A ver Bueno Como estamos comentando Desde hace Bastantes días La Bueno, vamos a ver El primer mapa en general ¿No? Voy a quitar un poco Así mejor Vale Como digo Desde hace unos cuantos días Estamos hablando De cómo las tropas rusas Están aglomerando En el este de Ucrania Porque la siguiente misión La operación es Conquistar todo el Donbass El Donbass Siendo las regiones Del este de Lujansk Que es esta provincia Que tengo justo Donde está mi cabeza Que de hecho voy a moverme Porque si no No os vais a enterar De un pescado Voy a ponerme aquí Porque Kiev ya no nos interesa tanto Entonces Como digo Se están aglomerando En toda esta región Esto es la provincia de Donetsk Y esta es la provincia de Lujansk Luego Por otro lado Tenemos la parte De la provincia de Gerson Que está aquí en el sur ¿Vale? Que cuenta toda esta parte de aquí Y luego El río El río Nieper Y toda esta parte del sur Que conecta con la península de Crimea Anexionada por Rusia En el 2014 Y luego La provincia de Zaporilla Que es esta capital de provincia Que no Ni la han tocado los rusos Pero sí que tienen Melitopol Y tienen Berdyansk Que son dos ciudades De la provincia de Zaporilla Berdyansk importante Porque es un puerto Y porque está cerca de Mariupol Que ahora luego hablaremos de Mariupol Que es donde Tenemos también bastantes novedades Entonces ¿Qué ocurre? Aquí Se siguen produciendo Ofensivas Por parte de los ucranianos Para poder conquistar La provincia de Gerson Y la capital de Gerson Que está a esta parte Del río Nieper Pero todavía No se han producido Avances significativos Al menos no en los últimos días Sí que hay Aquí hay una población Que han conseguido Conquistar Hace No, aquí Perdón Me parece que es por aquí De hecho Voy a buscar la imagen Y así os lo enseño Twitter Es Michael McKay Este Esto es Slovyansk A ver ¡Onda! Esto lo vamos a ver ¿Esto de cuánto es? ¡Ostras! Esto me lo he perdido Voy un momento Que primero quiero enseñaros El otro mapa ¿Dónde estás? Aquí ¿Vale? Este es el mapa De las ofensivas Que están lanzando Los rusos Perdón Los ucranianos En la provincia de Gerson Contra esa capital Este es el río Nieper Entonces Posadpokrovske Yo recuerdo Que la reconquistaron Hace por lo menos Un par de semanas Oleksandrivka También fue Hace por lo menos Una semana Y luego Pravdine Es algo que se ha producido Al menos según Las fuerzas ucranianas En las últimas horas Yo me fiaría bastante Porque Michael McKay Cuando suele comentar Este tipo de contraofensivas No suele fallar con ello Tiene fuentes Dentro del gobierno Ucraniano Y es un tío Bastante Tiene una retórica Muy contraria a Rusia Hay que tener eso en cuenta Pero como os digo Si lo comparto Es porque no suele fallar Entonces esto es Parte de la contraofensiva Que se está produciendo En la provincia de Gerson Con la idea De reconquistar esta ciudad Aquí además Hay un aeropuerto Que los rusos Han despejado De hecho Han pasado sus tropas Al otro lado del río Nieper Porque no querían Dejarlos súper expuestos De hecho ya vimos Que se produjeron varios ataques De artillería ucraniana Contra ese aeropuerto Donde había helicópteros Que no sé si os recordáis Las imágenes que vimos Hace Hace un par de semanas Que bombardearon ese aeropuerto Y se cargaron un huevo De helicópteros rusos Y sí Harto de buscar nombre Sí, sí Es verdad que Que McKay Es súper pro-ucraniano Y hay que tener eso en cuenta Pero este tipo de mapas Me parecen Como muy ilustrativos Y por eso los comparto Entonces Eso es lo que tiene que ver Con la provincia de Gerson Nos vamos Al Este Y aquí Bueno He cerrado a McKay No sé por qué lo he cerrado Porque soy tonto No voy a poner el historial Porque el historial Puede ser ¿Qué es lo que ha puesto aquí? Dice Los contraataques ucranianos Amenazan con cortar El saliente ruso Hacia Ithium Desde la región sur de Kharkov Al este de Ithium Los invasores Han sido empujados Hacia atrás 30 kilómetros Los defensores ucranianos Han avanzado Hacia la estratégica Ciudad de Boroba Entonces Esto lo vamos a ver En el mapa Que estamos aquí O sea Que lo que habrían conseguido Los ucranianos Es lanzarse hacia Boroba Y claro Con la intención De poder hacer un corte Hacia aquí Que eso no será nada fácil Porque evidentemente Salvo que Salmín Se esté produciendo Una contraofensiva Por este lado Pero bueno Claro Si cortas un par de carreteras Puedes fastidiar La aglomeración De tropas En Ithium Esto puede pasar Un poco Como lo que pasaba En Kiev Que al final Las tropas rusas Se queden aquí Estancadas Porque hay una defensa Férrea Y unas fortificaciones Súper importantes Por parte de las fuerzas De Ucrania En esta región La intención La intención Es salvar Sloviansky Y Kramatorsk Para que todo el frente Ucraniano Que hay en esta parte No se quede rodeado Y se tenga que rendir O se tengan que retirar Pero sí La intención Se supone Que es Cercar Ithium Pero claro No tiene que ser nada fácil Porque tenemos que pensar Que las fuerzas rusas Donde están haciendo La mayor concentración De tropas Es en el este Pero también en Ithium Hemos visto una caravana Súper importante De fuerzas rusas En los últimos días Acercándose a Ithium O sea que Si realmente se produce Un cerco De esas características O un corte En la línea De suministros De abastecimiento Eso puede ser definitorio Para las próximas semanas De invasión Yo ya os había hablado De cómo toda esta zona Está súper fortificada Porque aquí llevan luchando Los ucranianos Desde el año 2014 Sobre todo Todo lo que tiene que ver Con la línea de contacto Aquí Esta línea La línea roja Granate ¿Vale? O sea esta línea De contacto Está súper fortificada Por ejemplo Aquí en Severodonetsk En Rubizne Y en Popasna ¿Vale? Que son estas tres ciudades Que veis aquí Popasna está un poco Aquí abajo Severodonetsk Aquí Y luego Rubizne Son tres ciudades Que llevan aguantando Las agresiones rusas Desde hace semanas Entonces esto es La razón principal Es porque Está una zona Como muy fortificada Que explicábamos el otro día Pues búnkeres Zonas camufladas Tienen Como ¿Cómo se dice? Zapadores Es como se llaman ¿No? O sea Todo unidades especiales Como para Que además Conocen muy bien la zona Para defender esta región A eso se suma A que gran parte De las tropas rusas O prorrusas Que hay en esta región Son de las fuerzas separatistas Y lo que he leído Antes En The Stadium of War Es esto Que me parece muy interesante Dice Esto Esto es de las Voy a traducir Dice El Estado Mayor Ucraniano Informó que Rusia Ha formado cinco regimientos De fusileros motorizados Como subfuerza 103 109 A partir de personal Movilizado por la fuerza En Donetsk y Luhansk Es decir Que esto es Ciudadanos Civiles Del este de Ucrania De las provincias De Donetsk y Luhansk Que han obligado A alistarse El Estado Mayor Ucraniano Declaró que estos regimientos Están compuestos Por hasta cinco batallones De 300 efectivos Cada uno Y que solo entre el 5 Y el 10% De los reclutas Tienen alguna experiencia De combate Es decir Es pura Carnaza Pura carnaza Esto no está verificado No está confirmado De forma independiente De nuevo Lo dice El Estado Mayor Ucraniano Cogemos con pinzas Pero es verdad Que habíamos visto Referencias Y vídeos En las últimas semanas De fuerzas rusas Y fuerzas prorrusas Que estaban obligando A civiles En este caso Hombres Ucranianos Que viven En esa parte de Ucrania Obligándoles A alistarse O a ser reclutas A ver que A ver este mapa Que ha dicho Zelensky Ah mira Este vídeo Lo vamos a ver ahora Pero salen cosas fuertes Alex Porque si no Nos pueden Pegar un palo Entonces Eso es importante Para que sepamos Que ahora mismo En esa parte Del país Pues hay fuerzas Prorrusas Que no tienen Demasiada experiencia De combate Que son Como ha definido Dotier En el chat Como carne de cañón Y que pues No podrían Quizá No sean demasiado Capaces De pasar La línea de contacto Por eso Es tan importante Que la aglomeración De tropas rusas Sobre todo En una parte Como Izium Consiga avanzar Para acercar A las tropas Ucranianas Y que les sea más fácil Avanzar En Rubizne En Severodones En Popasna Que como veis Son las partes De la región Donde más Enfrentamientos Se están produciendo Eso es lo que significan Estos círculos verdes ¿No? Repito los nombres Popasna Rubizne Severodones E Izium Esos son Los cuatro focos Antes algo fuerte Si sale Vale Es cierre de canal Fijo Vale Pues gracias por avisar Entonces Eso es lo que refiere Al este Estaremos atentos Porque Lo que sí que dicen Desde el Pentágono Y desde el Estado Mayor Ucraniano Es que todavía No se ha puesto En marcha La Un momento Voy a ponerme Mejor apoyo de la espalda Que si no Me voy a reventar Eso es lo que dice El Estado Mayor Ucraniano Y el Pentágono Lo que dicen Es que la ofensiva mayor Todavía no se ha producido Es decir Que ahora mismo Estamos viendo incursiones Incursiones Más pequeñitas En esta parte del país Pero todavía no es algo A la altura De lo que se está esperando Desde hace semanas Por ese cambio De estrategia Por parte del ejército Ruso Algo sobre ataques En Rusia Lo que ha pasado Sobre esos ataques Lo que sí ha ocurrido Es que Rusia Ha declarado Como zona En alerta amarilla A toda la región Que tiene en contacto Con el Donbass Y con el este Y un poco del norte Con Kharkov Que Kharkov está Aquí arriba O sea Todo lo que es Esta región De aquí De la derecha Bajando hacia abajo Todo el este Rusia lo ha puesto En alerta amarilla Pero especialmente Para el movimiento De tropas Porque además Saben que Si de repente Ocurre que Ucrania Lanza un ataque De misiles O un ataque De helicópteros Como el que vimos Contra Contra Belgorod Aquí al norte De Kharkov Aquí O aquí no Aquí abajo Belgorod Eso lo vimos Hace un Un par de semanas Contra un almacén De Almacén de suministros O depósito de combustible Me parece que era Pues claro Para evitar que haya Víctimas civiles También piden Un estado de alerta No sé si es para Poder permitirse Lanzar toques de queda Y ese tipo de cosas Pero No tengo referencias De que se hayan producido Ataques en las últimas horas Quizá me estoy perdiendo Algo que no vi ayer Pero como estuve tan liado Leyendo sobre el crucero Moskva Quizá me lo he perdido Entonces Como iba diciendo Eso es todo lo que sabemos Sobre esta región Vamos a hablar de Mariupol Porque ahí es donde Puede producirse algo Realmente decisivo La semana que viene Vamos a tirar a Mariupol Aquí Vale Este es el mapa Que nos interesa Sobre la situación en Mariupol Ya dijimos el otro día Que lo que había conseguido El ejército ruso Era dividir A los ucranianos En tres calderos diferentes En tres bolsas Entonces veis aquí Que tenemos una Que es donde está El puerto de Mariupol Tenemos otra Aquí en el Al norte del centro De la ciudad Y tenemos otra Aquí al sur También con el puerto Y con la planta Azovstal Que es la planta Metalúrgica Que está aquí ¿Ok? Entonces No hay solo una planta Metalúrgica Que es la de Azovstal También está la Ilich ¿Vale? Que es esta de aquí Ilich Entonces lo que ha ocurrido Es que Han conseguido Hacer un cerco total Las fuerzas rusas Y aquí hay dos versiones Una El ejército ruso Lo que dicen Es que han conseguido Embolsar Han conseguido Dividir en tres Al ejército ucraniano Que está defendiendo Mariupol Y que la brigada 36 de los marines Que es una de las fuerzas Una de las divisiones Principales Ejército profesional Que está defendiendo La ciudad de Mariupol Que se han rendido En más de mil unidades Eso no se ha demostrado No hay imágenes De unas 30 unidades Militares ucranianas Que parece que se han rendido Pero no tanto Como para decir Que mil marines Se han rendido Recordemos también Que hace como Un par de semanas O al menos Más de una semana Se vieron imágenes De decenas De unidades militares De los marines Ucranianos Que se rendían En Mariupol Porque se habían visto Rodeados O sea Esto Tenemos que tener en cuenta Que esto es cuando Se ven en las últimas En las últimas Porque los ucranianos Llevan con un cerco total De la ciudad de Mariupol Desde hace semanas Sin entrada de alimentos Con el suministro De agua potable Muy inestable A veces sin tenerlo Munición Evidentemente No han recibido munición Desde hace también Varias semanas Entonces como digo Están en las últimas Lo han dicho así Los marines Lo ha dicho El batallón de Azov Entonces como digo Es importante Que en este caso Rusia diga Que ha conseguido La rendición De mil soldados Porque es una cantidad De fuerza significativa Para la defensa De una ciudad Al fin y al cabo Cuando tienes Cientos de soldados Defendiendo una zona urbana Más densa Donde la lucha Se lleva Calle a calle Barrio a barrio Edificio a edificio Edificio que tienes Que desalojar Despejar Para que no te salga Un francotirador No te salga De repente Un Javelin O un LLW Los misiles antitanque Y te reviente Una caravana Es bastante importante Que estés despejando A ese nivel Tan súper específico Entonces Por supuesto La rendición De mil unidades militares Es bastante bestia ¿Qué ocurre? Que no se ha demostrado El ejército ucraniano Lo que dice es que Esa brigada 36 De los ucranianos Ha conseguido Reunirse Con las tropas Que están en la planta Metalúrgica De Azovstal Que está aquí abajo Y por tanto Que ahora Se van a seguir Fortificando En esa planta Metalúrgica Lo que han dicho Es que se han conseguido Unir por un lado La brigada 36 De los marines Ejército profesional Y luego el batallón De Azov Que es el batallón Con historial neonazi Y miembros Abiertamente neonazis Que está ejerciendo En la defensa De Mariupol Desde hace muchos años Estos desde 2014 Fueron una unidad Indispensable Para la defensa De Mariupol Y que luego Eso provocó Que los incluyeran Como parte De la guardia nacional Ucraniana Entonces Se han unido Los marines Y el batallón De Azov Que ya habían luchado Juntos en otras partes De Mariupol A lo largo de este conflicto Pero ahora se han juntado Y están defendiendo La planta metalúrgica De Azovstal Lo que no está claro Es cuánta munición Restante tienen Para poder seguir defendiéndose No parece que mucha Y luego tienes La otra parte No sé Qué es lo que queda En este caldero De aquí Pero en este Sí que sabemos Que está el batallón De Azov Defendiéndose De los ataques rusos Además de forma Bastante efectiva Porque seguimos viendo Vídeos De cómo El batallón de Azov Con los BTR4 Que son los vehículos blindados Que os mencionaba antes Cómo están consiguiendo Defenderse De forma heroica Es una locura Ahora me dirán Uy ya más héroes A los A los batallón de Azov No estoy diciendo Que la defensa A nivel militar Está siendo Tremenda O sea Aparece ahora mismo Por una ciudad Inexpugnable Pese al hecho De que Como decía antes Llevan semanas Sin recibir munición Ni O sea Y otras movidas La patina A ver esto Cuidado con lo que Me mandáis Porfa Si esto lo había leído Lo pasa que es que Lo dijo ¿Quién lo dijo? O sea Lo dijo como Una fuente ucraniana Me lo puedo creer Perfectamente Pero bueno Esto lo que está diciendo Es que al menos 25 mujeres Y adolescentes Tan jóvenes Como 14 años Fueron violadas Por los rusos En un sótano De Bucha 9 de ellas Están embarazadas Los soldados rusos Dijeron Que las violarían Hasta el punto En el que No quisieran Tener contacto sexual Con ningún hombre Y así prevenir Que pudieran tener Hijos ucranianos A ver Esta acusación Me parece súper bestia Estaba mencionada En una noticia De la BBC Pero lo comentaba Como una Obtus woman Creo que se llama Que es como una Como una alta representante En este caso No sé si era específicamente De la violencia Contra las mujeres Es una acusación Muy bestia Y yo siempre Le digo lo mismo Con acusaciones bestias Hay que tener Pruebas En este caso Lo de las violaciones Es mucho más controvertido Y esto ya lo sabemos Que va desde hace mucho tiempo Pero sabiendo Cuál es el historial De las atrocidades Que se han cometido En Rusia Perdón En Bucha No debería sorprendernos Tampoco haya ocurrido Algo de estas características Lo que dice Rebeca Hay testimonios directos Yo no he leído Testimonios directos De lo de El sótano en específico Ya hablo de esa anécdota En específico Porque esto es algo Que hacía en referencia Que se había producido Pero yo no he visto Testimonios directos De una mujer Que estuviera en el sótano ¿Tú estás diciendo que sí? Porque eso yo no lo he leído Pero si lo has leído Y me estás corrigiendo Igual es cierto Yo hablo de lo del sótano En específico Bueno entonces Volviendo Ahora me lo confirmas Y si me puedes pasar el enlace Si es el enlace Lo leemos Pero el asunto Con la planta de Azovstal Es como digo Que deben estar en las últimas Tanto la brigada 36 Como de marines Como el batallón de Azov Pero de eso va a consistir La próxima semana De ver cuánto consiguen aguantar Si se rinden Si no se rinden Pero lo que está claro Es que con la defensa Tan férrea Que han hecho de la ciudad Y sabiendo el historial Que tiene Rusia Con lo que han hecho En Bucha Y con lo que han hecho Algunas de sus unidades militares Ya sean los chechenos O el grupo Wagner De mercenarios Pues cabe pensar Que no les va a esperar Un futuro Demasiado positivo Entonces Ese es el resumen Un poco del mapa Yo creo que Fue la defensora del pueblo Quien lo denunció A eso me refería Pensaba que era Alta representante del pueblo Vale Me pregunta Oldno7W ¿Qué trascendencia directa En la guerra Puede tener la caída De Mariupol? La consecuencia directa Es que Las unidades militares Las divisiones militares Que están puestas En este momento En Mariupol Pueden ponerse al servicio De las otras iniciativas En este caso La ofensiva Contra el resto Del Donbass Entonces De hecho Tenemos un mapa Que lo ha enlazado Alguien antes Que yo siempre lo tengo En favoritos Que es el UAWR Claro Tú puedes ver aquí Estos son todas las unidades Desplegadas ahora mismo Que no está Super actualizado Me parece que esto suele tener Como dos días de retraso 12 de abril Y estamos a 14 Pero Si te fijas aquí Que hay un montón de unidades En Ithium O sea Mirad la cantidad de ejército Que tiene Rusia Aglomerado aquí Vemos también Que aquí es un poco Aquí tiene menos Pero Vemos también Bastantes unidades Pero es que luego Tú te acercas a Mariupol Y ves que tienes Aquí que son Dos BTGs ¿No? Que suelen BTGs son el Battalion Tactical Group Que es la La unidad militar Característica Idiosincrásica Del ejército ruso Que si no me equivoco BTG Que son como 400 unidades O así ¿Alguien me lo puede confirmar En el chat? ¿Cuánto es un BTG? Que eso incluye Pues Soldados Tanques También apoyo aéreo En algunas ocasiones Apoyo a la artillería Y el caso es eso ¿No? Que Que todo lo que Tienes Todas estas unidades Que tienes dedicadas A la sede de Mariupol Pues luego las puedes poner Para lanzarse hacia el norte ¿No? Y seguir conquistando Esta frontera que veis aquí Es toda la región del Donets ¿No? Y además Puedes subir hacia el norte Que tampoco sé Qué posibilidad hay A nivel de carreteras De subir fácil por aquí Pero subir al norte Y luego Cercar a las tropas Sobre todo en esta región De aquí ¿No? Porque En Orlipka Tienes ¿Cuál es la ciudad? Adivka Por ejemplo Es una ciudad Que se le ha resistido A los rusos Desde el principio Del conflicto O sea No consiguen Conquistar esta ciudad Debe estar fortificada Que flipas Depende Entre 700 y 1000 Tiene un BTG Vale O sea Es un poco más De lo que decía yo El caso es ese ¿No? Que puedes usar Luego Destinar estas unidades militares Para lanzarte Hacia el norte Esa es la relevancia Más importante ¿No? Porque si quieres establecer Esta conexión entre Icyum y el sur Conectar estos dos frentes Y sobre todo Para acercar a las tropas Que hay concentradas aquí Kramatorsk Slovyansk Rubiznes Y Berodones Que hablábamos antes Pues lo vas a conseguir A través de De esto ¿No? O si te quieres lanzar Hacia Zaporilla ¿No? Que es otra posibilidad Conquistar una capital de provincia Que esto puede ser Súper difícil De hecho Lo que dicen la mayoría De analistas Es que no se le puede permitir El ejército ruso Una ofensiva de esas características Así que Esa es un poco la razón Si tenéis alguna Una pregunta más Lanzadmela ahora Antes de pasar a hablar De Elon Musk Y Twitter Y Y si no Pues Si no tenéis preguntas Pasamos a eso Un momento Que vea aquí Vale Ninguna Ninguna pregunta más ¿Alguna pregunta más? Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vale Bueno pues entonces Pasando a hablar De lo de Elon Musk ¿Qué es lo que ha pasado? A ver El otro día escribí un artículo Al respecto Entonces estoy bastante Enterado De lo que De qué es lo que ha ocurrido Exactamente Porque además Hay muchas polémicas De por medio Lo que pasa es que Entre marzo y abril Elon Musk Multimillonario Multimilmillonario Que conocemos todos Por haber fundado Confundado Tesla SpaceX Ha confundado también ¿Cuál es el otro? El de Neuralink ¿No? Es lo de Lo de la Inteligencia A través de ¿Cómo se dice? Inteligencia neuronal No sé cómo se llama Pero bueno Tesla La fábrica de coches eléctricos Evidentemente Y luego por otro lado SpaceX Que son los que están ahora Con la NASA Lanzando misiles al espacio Con la idea de llegar a la luna Y Paypal Con fundador de Paypal Starlink también Que es lo de Internet satelital Y SpaceX Que están pues eso Con la idea de Conquistar la luna Y conquistar Marte En un futuro Medianamente cercano Según él decía A cinco años vista Parece un poco ambicioso Pero bueno Así es Elon Musk Entonces Multimillonario Una de las personas Más ricas del planeta No sé si sigue siendo igual Ahora mismo En estos momentos Pero el asunto Es que Entre marzo y abril Empezó a comprar Muchas acciones de Twitter Y llega a un punto Que cuando alcanza Un número determinado A partir del 5% Se tiene que hacer público Se hace público Que él tiene más De un 5% de Twitter Lo que le convierte En el mayor accionista De la compañía Más que cualquier otro Fondo de inversión O cualquier otra movida Y entonces Se empieza a rumorear ¿Cuál es la intención De Elon Musk? Bueno En el momento En que un inversor Consigue tener Más del 5% De una empresa Que está en bolsa Tiene que presentar Una documentación oficial ¿No? Como declarando Cuáles son sus intenciones Tiene que decir Si es un inversor pasivo O si es un inversor activo Es decir Pasivo es Que tiene acciones Por tenerlas O si tiene acciones Para ser un inversor activo Tiene que presentar Una documentación distinta Y activo significa Que quiere tener Una influencia En el futuro De la compañía Ya sea a nivel De ejecutivo De tener un papel Para poder Cambiar El rumbo De negocio De la compañía Y el caso es que El primer documento Que presenta Elon Musk Es el primero El de inversor pasivo De hecho Lo presenta tarde Según lo que han comentado Algunos analistas En los últimos días Que eso es lo que Le ha planteado Una denuncia Una demanda Por parte de otros Inversores de Twitter De accionistas de Twitter Que le han presentado Una demanda contra Elon Musk Por presentar esa documentación Tarde Porque si la presentas tarde Pues te enfrentas A posibles sanciones Por la comisión De bolsa y valores Creo que se llama Comisión de bolsa El SEC Securities Exchange Commission Entonces Eso por un lado Lo otro es que Cuando se produce este anuncio Se disparan las acciones De Twitter Esto tiene que ver Porque Elon Musk Es una persona Que siempre consigue Mucho hype Le sigue un montón De gente joven Gente que está invirtiendo A través de este tipo De plataformas Que tienes en tu móvil Y entonces Lo que ocurre es eso Que muchísima gente Empieza a invertir En Twitter Y se disparan El valor de sus acciones Creo que estaba en 39 Se consigue disparar Por encima de 47 El valor de cada acción Y eso por tanto Dispara también El valor de mercado De la compañía Recordemos que Elon Musk También ha tenido Esta capacidad de hype En torno a otras acciones Como ha pasado en el pasado Con GameStop Como ha pasado con Dogecoin Que es la criptomoneda Coña Esta medio meme Entonces Lo que ocurre Es que Elon Musk Pues bueno Cuando se hace público Como digo Suben las acciones de Twitter Y ya empieza a haber rumores Sobre cuáles son Sus intenciones reales Porque por un lado Ha presentado esta documentación Diciendo que va a ser Un inversor pasivo Pero por otro lado De repente se anuncia Que Pragawar Lo voy a decir mal ¿Aual? ¿Cómo se llama? Parag Agrawal Casi lo acierto Parag Agrawal Que es el consejero delegado De Twitter Desde que se jubila Se lo deja Jack Dorsey El año pasado Entonces Para Agrawal Lo que dice Públicamente Es que le ha ofrecido Un puesto En la junta de directiva A Elon Musk Para los que no lo sepan ¿Vale? O sea Tú en una empresa Lo que se dice Public Public company Que son las Compañías que están en bolsa Tienes Por un lado Lo que es La ejecutiva Es decir El consejero delegado El consejero financiero El consejero tecnológico El consejero de marketing ¿No? El consejero delegado Es lo que se conoce como CEO ¿No? CEO Entonces el que está a la cabeza De el rumbo de la compañía El que toma las decisiones Del día a día Y luego tiene O sea Eso por un lado Es como si Tienes la casa blanca Y luego tienes El cuerpo legislativo ¿No? Que son La junta de directivos La junta de directivos Representan a los accionistas Entonces ahí En esa junta de directivos Que toman decisiones Sobre la ejecutiva En una empresa como Facebook Por ejemplo Mark Zuckerberg Tiene La capacidad de decisión De hacer lo que le salga De los pitos En la junta de directiva Porque tiene una mayoría ¿No? Entonces por eso Él está al frente De la compañía Porque él tiene Un porcentaje mayor Al 50% En las decisiones Que se toman En la junta de directiva Y por eso Él sigue siendo El consejero delegado Entonces ¿Qué ocurre? En Twitter No tienen ese sistema O sea Jack Dorsey No mantiene Un control férreo De la junta de directiva Porque él no tiene Un porcentaje De las acciones Acorde a ello Y lo que ocurre Es que La junta de directiva Actúa por su parte Por eso Jack Dorsey En su momento Y esto es un poco Largo de explicar Se salió De consejero delegado Pusieron a otro Y luego Jack Dorsey Volvió Ahí como el mesías Y llevaba desde entonces Y bueno Al final Terminó saliéndose Que la razón Por la que termina saliéndose Es muy interesante Porque lo que resultó Es que en 2021 ¿Fue el año pasado O fue hace dos? Pero bueno 2020-2021 Lo que ocurre Es que un fondo De inversión Empieza ¿Un fondo de inversión? Fondo de cobertura Que son los llamados Hedge funds Empieza a meter O sea A comprar acciones De Twitter Empieza a comprar Tantas acciones De Twitter Como para convertirse En una O sea Como uno de los mayores Accionistas de Twitter Y eso es lo que se conoce Porque luego es uno De estos fondos De cobertura Que quieren tomar Decisiones activas ¿No? Es un inversión O sea Inversión ¿Cómo es? Inversor Activo Lo que quiere es Cambiar el rumbo De la compañía Esto es lo que se conoce Como inversor Activista ¿Vale? No es activo Solo es activista Porque estás intentando Llevar a cabo Una función ¿No? Para un cambio De paradigma Dentro de la compañía Entonces la presión Es para que Jack Dorsey Se salga Porque no están contentos Con el rumbo Que está tomando Twitter ¿Por qué no están contentos? Bueno pues porque creen Que el crecimiento No está a la altura De una área social De esas características Porque creen que Jack Dorsey Está liado con otras cosas Pensemos que Jack Dorsey También está Al frente de Square Square es la compañía Esta de procesamiento De pagos Que ahora muchas compañías Lo usan en su día a día En las tiendas ¿No? Te vas a una tienda Y de repente Tienen un iPad Que es de Square Y tú pagas Con tu tarjeta de crédito Y te giran el iPad Y tú firmas ¿No? Eso es Square Entonces Lo que ocurre Es que ese inversor activista Consigue hacer suficiente presión En Jack Dorsey Y en la junta de directivos Para que se tomen Una serie de decisiones Una serie de objetivos Para cambiar el rumbo De la compañía Y que pues Arriesguen un poquito más Y yo creo que eso Se ha visto A lo largo De los últimos Del último año Especialmente ¿No? Con la presentación De nuevos servicios Hemos visto Twitter Blue Que es ese sistema De suscripción Que tienes mejoras En Twitter Yo por ejemplo Tengo ahora mismo Lo podéis ver aquí Que veis Aquí tenemos Top Articles Que estos son Los artículos Que más han compartido Aquellos a los que sigo En las últimas 24 horas ¿No? Por ejemplo Este artículo Del San Francisco Chronicle Sobre Diane Feinstein Que es una senadora Demócrata estadounidense Que está súper mayor Y dice Colegas Están preocupados En que Diane Feinstein Ahora mismo Está mentalmente O sea Es mentalmente Incapaz de servir En su puesto Como senadora Me flipa Esta función La verdad Luego también tenéis En bookmarks Puedo dividirme Por secciones ¿No? Memes Elecciones Curiosidades Luego tenemos Comunidades A ver que más había Twitter Blue Puedes deshacer un tweet Había alguna cosilla más Ad free sites Que son artículos En los que te metes De algunas páginas web En específico Te metes esos artículos Y de repente Pues no tiene publicidad Y algunos de ellos Están bajo suscripción Pero sin embargo Si tienes Twitter Blue Puedes acceder a ellos Y leerlos enteros Lo cual es una maravilla Entonces Eso es uno de los De lo que han presentado En el último año También está Las El Twitter Spaces Que es donde se hacen Conversaciones con audio en vivo Que también está de puta madre Entonces Todo ese tipo de decisiones Se han tomado A lo largo del último año Y todo fue un poco Provocado Desencadenado Por este inversor activista Entonces como digo Se esperaba que Elon Musk Pudiera ser un poco parecido Cuando dice Para Agrawal Que lo van a meter En la junta directiva Significa que Elon Musk Va a estar en la junta De directivos de Twitter Y va a tomar esta serie De decisiones Va a influir En la toma de decisiones De la junta directiva Sobre cosas que tiene que hacer Twitter en el futuro Y sobre todo Ser una fuerza activa De presión Para que se tomen Decisiones Para el nivel de Descentralización De las redes sociales Que es algo que Jack Dorsey Estaba interesado en el pasado Al temas de moderación Elon Musk Es uno de estos Defensores De la libertad de expresión Pase lo que pase Se barajaba La posibilidad De que si Elon Musk Presionaba lo suficiente Para cambiar las normas De moderación Quizá Trump Pueda volver a la plataforma Sabemos que está baneado De ella Desde enero de 2021 En el contexto De la salda al Capitolio Y la incitación a la violencia Pero bueno Eso se ha descartado De repente Elon Musk Había aceptado Entrar en la junta directiva Luego lo rechaza Dice que no quiere Entrar en la junta directiva Posiblemente Porque sabía que Si decía Alguna barbaridad En Twitter Que no estaba En el interés De los accionistas Le podía caer un palo A nivel de sanción En la comisión De bolsa y valores Que os comentaba antes Entonces Como al final Estaba demasiado expuesto Puede ser que Esa sea una de las decisiones Por las cuales Finalmente Termina rechazando Esa opción Creíamos que Podría estar trolleando Que simplemente Estaba así Posteando O sea que estaba Trolleando a todo el mundo Diciendo Si ahora me meto en Twitter Ahora no Para que se hable de él Pero bueno Ahora Hoy se ha sabido Que ha hecho una oferta Formal A Twitter A los accionistas Para comprar la compañía Y hacerla privada ¿Esto qué significa? Bueno pues Comprar el 100% De las acciones Y sacarla de bolsa Para que sea una compañía privada Y ya tomar las decisiones Sin tener toda la presión De los accionistas Y de intereses De Wall Street Y demás movidas Esto Según algunos analistas Por ejemplo Hoy he leído a Ben Thompson Que es un analista Super interesante De Silicon Valley Que su página Se llama Strategy En lo que ha dicho Es que Sería interesante Tener a Twitter Como empresa privada Porque le ayudaría A seguir otro tipo De modelo de negocio Que no esté tan centrado En el crecimiento Exponencial En el sistema De publicidad Que tiene ahora Y que quizá Con el nicho Con la audiencia nicho Que maneja Twitter En este momento No tenga tanto sentido Pero claro No es lo mismo Que tenga sentido Llevarla a privada Que llevarla Con Elon Musk Al frente Y como dueño único De la compañía Porque ahí entran Los intereses personales De Elon Musk Que pueden Pues no venirle bien A la comunidad De Twitter O a las diferentes Comunidades que existen En Twitter Así que ese es un poco El tema De cómo está ahora mismo Sabremos más En los próximos días Ver qué es lo que se comenta Dentro de Twitter De los principales accionistas Si están interesados En vender Si no Así que Ese es un poco El resumen De la situación Espero haberme Explicado bien Y que lo hayáis entendido Pero si no Yo creo que Podré actualizar El artículo Que escribí el otro día Y un poco poner al día Lo que ha pasado Si nunca nos rasgamos Las vestiduras Con Zuckerberg Como amo de Facebook Pues lo de Elon Con Twitter igual ¿No? Hombre Eso de que Nunca nos rasgamos Las vestiduras Completamente al contrario Nos rasgamos las vestiduras Todos los puñeteros días Con lo de Facebook Por esa misma razón No quiero que Elon Musk Sea el dueño y señor De Twitter Yo amo Twitter Que solo una persona Tenga la capacidad De cambiar Una plataforma Que yo he amado Toda mi vida Pese a todo el puto hate Que me como todos los días No me hace gracia ¿Qué quieres que te diga? A mí no me parece bien Así que Nada Es un poco el El resumen Os voy a dejar aquí ¿Vale? Porque me tengo que ir Que ahora pues Tengo a toda mi familia aquí Tengo una boda El fin de semana Y tengo a toda mi familia Y tengo mucho lío Así que Lo voy a dejar ahí Nos vemos mañana En el stream En principio Lo voy a hacer No es 100% seguro Pero en principio Lo voy a hacer A las 6 de la tarde Apuntad esa fecha ¿Vale? Avisaré en Twitter De todas maneras Mañana por la mañana Porque es que igual Se me mete una cosa en medio Y no puedo hacerlo Pero bueno Lo dejamos pendiente ¿Vale? Os avisaré por Twitter Y por Discord De ese stream mañana Si no Pues lo haremos A lo largo del fin de semana O si no Pues lo pasamos A la semana que viene Algo así ¿Vale? Me inventaré Anyway Gracias a todos Por estar ahí Un abrazo Y Si no nos vemos mañana Ya os diré Que de otro día Nos vemos Adiós Gracias a ti Marcelo Y gracias No por las Felices fiestas de Alcoy Bye 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 Es la bananísimo Gracias a ti Marcelo